Estamos de regreso amigos después de esta derrota del equipo mexicano frente a Holanda y esa versión, Gustavo Mendoza, de la aparente declaración de Arjen Robben que yo de entrada diría José José, pero lo dudo Sí, yo también, estoy de acuerdo contigo Este es el periódico, ya lo encontramos, si lo quiere buscar en internet El sitio es Telegraf, con doble A, Telegraf, con doble A punto NL Ahí viene la supuesta declaración, evidentemente está en Dutch o en holandés, esta declaración ahí donde se supone que Arjen Robben ofrece una disculpa por un clavado yo hasta no ver y escuchar que lo diga el propio Arjen Robben no lo creo porque sería muy inocente de su parte admitir esto públicamente en caso de que lo piense de esa manera porque podría venir una sanción fuerte sobre todo con lo visto de Luis Suárez hace una semana, hace unos días Sí, yo no lo daría como un hecho que lo dice el periódico es otra cosa que sea verdad sería muy absurdo, hombre, un jugador de tanta madurez, de tanta experiencia y decir, no, no, me tiré además cuando no se tiró, lo vimos que lo pisó Sí, claro Ni modo, así es esto De que hay contacto, hay contacto Hay contacto, sí, bueno Y si no, agarraba su perfil que es de zurdo Sí, pateaba de zurdo Lo que pasa es que exageró la caída por ahí puede, en eso a lo mejor puede hablar me refiero a esa situación Pero que hubo contacto, hubo, obviamente Pero el tema es, ¿cómo llegó Robben a ese lugar? Cuando a México le faltaban dos minutos para que terminara el compromiso Hasta línea de fondo Hasta línea de fondo Ahora, y si se hubiera aceptado que se tiró un clavado en el caso hipotético ¿Ya de qué sirve? Holanda ya pasó, nadie le va a quitar el pase a los cuartos No es como que se va a volver a jugar o lo va a perder en la mesa O sea, me queda claro que esto también lo hacemos en México porque estamos ardidos porque estamos dolidos con el triunfo de Holanda y con la eliminación de México Sí, y volvemos a lo mismo Si va a línea de fondo muy poco probable hubiera sido que sacara el servicio de derecha Tendría que haber enganchado como lo hizo Que siempre lo hace Y esa es otra desatención Sí, yo creo que En ese caso de Rafa Sí, sí, ni modo Pensó que agarró la pelota Pensó que le daba y no le dio O sea, yo no estoy diciendo que haya sido intencional le voy a dar a este para que no pase No No, pero eso también es falta Llegó tarde Llegó tarde, exactamente Normal, una jugada futbolera llegas tarde a veces ¿Querían contragoltear antes de tener la pelota el equipo mexicano en los últimos minutos? Sobre todo en el gol del primero, ¿no? El 1 a 1 El 1 a 1 Creo que por ahí pensaron que en algún momento podía despejar a algún compañero y es, creo que es el defensor Paul Aguilar es el que le tapa la vista a Memo Sí, no, no Pero un defensor, el mismo defensor de Holanda No es Jontelar Es Jontelar Por el afán de cabecear Le sale la pelota hacia atrás Uno de los dos, no estoy seguro Pero entra muy solo Yo no creo que se le haya querido bajar No, no A Schneider Porque fue rebote, sí La pelota la agarra muy atrás Y cuando la pelota lo impacta La pelota sale esa atrás Y le cae ahí a Schneider Que la verdad la prende muy bien Pero la desatención Porque habían tres jugadores Marcando a uno Esa es la desatención Y la inseguridad que tuvo México en ese momento Yo sé que era un balazo el de Schneider En el gol del empate Volviendo a ese Pero en esta táctica fija Que en los tiros de esquina Se pone un jugador para que cubra un palo Paul Aguilar se va recorriendo Se va recorriendo Y termina casi enfrente de Memo Ochoa Me queda claro que era muy difícil que lo saque Pero Memo ni siquiera tiene la capacidad de reacción Porque lo tapa por completo Paul Aguilar en la jugada Para ver la pelota donde va Aunque no llegaba, quizá Pero no lo deja ver Acuérdate que esa jugada es muy normal O sea, paras en el primer poste Viene el centro Si el centro es pasado Salgan todos Tiene que salir Sí, sí Eso es lo que hizo México, salió Pero resulta que los de acá también salieron Se adelantaron Y dejaron solo Schneider Vamos a regresar después de esta pausa Para rematar este postgame Después de la derrota del equipo mexicano De una muy buena participación en la fase de grupos Se quedó otra vez en octavos de final Estamos de regreso amigos Después de esta cobertura total Del México frente a Holanda Recordándoles que esta noche Por supuesto continuaremos En la última palabra Señor Manuel Apuente A cambiarnos ya a la corbata Ya, ahora sí es necesario Acábala Ya, ya es necesario A la tintorería Tristes pero con la cabeza arriba O sea, eso, así es Bus, nos vemos al ratito Con mucho gusto En la noche los esperamos Fabián está ahí Un placer Un gusto estar con ustedes Gracias señora Apuente Gracias a Renata Ibarra Y a nuestros compañeros en Brasil Gracias a usted por su sintonía Continúe en Central Fox ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!